El Observatorio Ciudadano de Chiapas dio a conocer los datos oficiales que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó el 29 de septiembre pasado en su página oficial sobre incidencia delictiva del estado de Chiapas. En total, existen 1.442 carpetas de investigación por diversos delitos. Este fin de semana, el caso del feminicidio de una menor de seis años estremeció a diversos sectores, y es que se trata del cuarto feminicidio de una niña, que se suma a las 148 muertes violentas de mujeres en esta entidad sureña. Del problema al que nos estamos enfrentando en el tema de seguridad pública, pero sobre todo en el tema de los feminicidios. Sabemos que es un problema estructural, de alguna manera ha naturalizado los asesinatos de las mujeres. En el mes de agosto de 2020, se registraron 1.442 carpetas de investigación en Chiapas por todo tipo de delitos, es decir, 25.9 por cada 100 mil habitantes. Por cada 100 carpetas de investigación en agosto de 2020, 7.8 fueron por algún tipo de homicidio. Los homicidios dolosos en Chiapas durante el mes de agosto se incrementaron de 39 carpetas de investigación en 2019 a 49 en 2020, lo que representa un incremento de 25.6 por ciento. Este incremento es muy superior al 1.28 por ciento que se presentó a nivel nacional durante el mismo mes de agosto de 2019 al 2020. Las carpetas de investigación por homicidio culposo en Chiapas también mostraron un incremento durante agosto de 2020 de 16.67 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, al pasar de 54 a 63 registros, según la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Si bien este incremento se dio también a nivel nacional, el incremento de Chiapas fue muy superior al del 3.1 por ciento que presentó el país. En Chiapas, el delito de violación sexual mostró un incremento durante agosto de 2020 de 2.78 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, al pasar de 36 carpetas de investigación en agosto de 2019 a 37 en 2020. Este incremento contrasta con la cifra nacional, la cual registró una disminución de 3.56 por ciento. Claudia Lobatón, Meganoticias.